Te llevo bajo mi piel Te siento muy dentro del corazón Tan cerca de mí que ya soy parte de ti Pues te llevo bajo mi piel Yo te ator sin conseguir Borrar esta dulce obsesión Que hoy siente mi ser por ti No sé para qué resistir este amor Que nació sin querer Si te llevo bajo mi piel Y es que pienso en ti nada más Que no sé si podré evitar este amor Que invade las horas de mi soledad Que me haga sentir como un tonto que quiso jugar Te suplico mi bien Sálvame de este mal Quiero ser tu realidad Y no volver el tiempo atrás Si tan solo al pensar en perderte Yo di vuelta bien No sé ya vivir Pues te llevo bajo mi piel No sé si te llevo bajo mi piel No sé si te llevo bajo mi piel Y es que pienso en ti nada más Y es que pienso en ti nada más Y es que pienso jugar Y es que pienso en ti nada más Y es que pienso en ti nada más Si te llevo bajo mi piel Y es que pienso en ti nada más Bajo mi piel Bajo mi piel ¿Por qué vas a llorar? ¿De qué vale lamentar? Lo pasado pasó Si ese amor terminó Otro amor puede llegar Nunca es tarde para amar Y volver a ser feliz Sonríe en un olor Para que la soledad Cuando la felicidad Puede hacerte sentir Como es lindo vivir Nunca dejes de soñar Y mañana al despertar Ve la vida Con amor Sonríe No, nunca dejes de soñar Y mañana al despertar Ve la vida Con amor Sonríe No, nunca dejes de soñar Ya el baile va a empezar Dejenla sola Sola, solita Dejenla sola Sola, solita Que la quiero ver bailar Sola, solita ya Le toca a Marilu Dejenla sola, 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 sola Que la quiero ver bailar Sola, solita ya Y todos a bailar Sola, solita Baila muchachita Vamos, no, nunca dejes de soñar Vámonos, no te hagas esperar Vámonos, no te hagas esperar Todos los muchachos Ya que hacen la rueda Ven que este concurso ganará Dejenla sola Sola, solita Dejenla sola Sola, solita Que la quiero ver bailar Sola, solita ya Vamos, no, nunca dejes de soñar Y todos a bailar Sola, solita Baila muchachita Vámonos, no te hagas esperar Todos los muchachos Ya que hacen la rueda Ven que este concurso ganará Dejenla sola Sola, solita Dejenla sola Sola, solita Que la quiero ver bailar Sola, solita ya Y todos a bailar Sola, solita Y sola Que la quiero ver bailar Sola, solita Solita y sola Que la quiero ver bailar Sola, solita Solita y sola La lluvia al caminar Mojándome otra vez Y mi corazón Va tratando de olvidar La lluvia no paró Tan solo y triste voy Y en mi corazón Y en mi corazón El recuerdo de tu amor Mucha gente frente a mí Mirándome como estoy Todo se pregunta ¿Por qué no puedo estar mejor? La lluvia al caminar La lluvia me hace recordar Cuando te conocí Y aunque todo cambió No me olvidaré de ti No me olvidaré de ti Mirándome como estoy Mirándome como estoy Mirándome como estoy Todos se preguntan ¿Por qué no puedo estar mejor? La lluvia me hace recordar Cuando te conocí Y aunque todo cambió No me olvidaré de ti Con la señora Libertad Lamar Que hicimos esta película Y vamos a recordar La canción que yo cantaba Para ella En esta película Sale mucho mejor Cuando hacemos palmas, palmas Palma hermano Ahí va Eso es Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá Ese pájaro que canta Ese río que se va Todo eso se parece Se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura Que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La ternura no hay ternura La ternura de su voz Y el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa rosa que despierta Ese pájaro al cantar Todo eso se parece Se parece a mi mamá 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 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Recuerdos de ayer Cuando sin miedo caminábamos hasta amanecer Por esas noches de amigos en el viejo bar Por las canciones que aún nos gusta cantar Por todo eso y mucho más Contigo hoy quiero brindar Con la alegría por aquellos días de felicidad Por esos tiempos que hoy recordamos los dos Con la nostalgia de ayer que tal vez fue mejor Porque a pesar de todo no dejamos de cantar A nuestros sueños y a nuestra amistad Por todo eso y mucho más Contigo hoy quiero brindar Con la alegría por aquellos días de felicidad Ah 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 Con la alegría por aquellos días de felicidad Porque aún tenemos un sueño en el corazón Porque seguimos cantando la misma canción Porque a pesar de todo no dejamos de creer Que al fin habrá un nuevo amanecer Por todo eso y mucho más Contigo hoy quiero brindar Con la alegría por aquellos días de felicidad Con la alegría por aquellos días de felicidad Siempre vas En mi corazón Noche y día me alumbran tus ojos Me envuelve tu amor Yo sin ti no consigo la vida Si me faltas no puedo vivir ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Solo tú Me sabes llevar Por la vida y sentir que es posible la felicidad Cada vez que despierto en tus brazos Tu sonrisa brilla como un sol Y yo todo lo puedo Con tu amor Noche y día me envuelve tu amor Son tus brazos el dulce refugio de mi corazón Yo estaré hasta el fin a tu lado Porque sé que no hay otro lugar Donde puedas sentir Un amor igual En mi corazón 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 Nocessigt Sin tu amor no consigo la vida No puedo vivir si no estás ¿Qué voy a hacer sin tu mirar? Solo tú me sabes llevar Por la vida y sentir que es posible la felicidad Cada vez que despierto en tus brazos Tu sonrisa brilla como un sol Y yo todo lo puedo Con tu amor Por noche y día me envuelve tu amor Son tus brazos el dulce refugio de mi corazón Yo estaré hasta el fin a tu lado Porque sé que no hay otro lugar Donde pueda sentir Un amor igual Un amor igual Cielo, en el cielo Voy bailando entre tus brazos tan feliz Siento que mi corazón vuelve a latir Cuando pones tu mejilla junto a mí Cielo, en el cielo Todos los momentos malos que viví Se me van de la memoria sin sufrir Cuando pones tu mejilla junto a mí Puedo estar en la montaña y subirla hasta el fin Pero nada me conmueve como tenerte junto a mí Puedo ir cerca del cielo y navegar el ancho mar Pero nada me conmueve como la luz de tu mirada Ven a mí, quiero abrazarte así Y perderme en tus encantos que me llevan hasta el fin Cielo, en el cielo Voy bailando entre tus brazos tan feliz Siento que mi corazón vuelve a latir Cuando pones tu mejilla junto a mí Ven a mí, quiero abrazarte así Y perderme en tus encantos que me llevan hasta el fin Cielo, en el cielo Cielo, en el cielo Voy bailando entre tus brazos tan feliz Siento que mi corazón vuelve a latir Cuando pones tu mejilla Cuando pones tu mejilla Pones tu mejilla Pones tu mejilla junto a mí Tạiour Qué bueno Un poquito más, un poquito más Muchachos, recordemos A ver Primera etapa de mi carrera, yo cantaba Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida y es cuando llegue a tu mamá Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia Yo no quiero media novia, no me entera quiero yo Cuando he logrado estar contigo, no puede tanto esperar Yo le doy plata a tu hermano, pero él nunca se va, vamos Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia Yo no quiero media novia, no me entera quiero yo Cuando he logrado estar contigo, no puede tanto esperar Yo le doy plata a tu hermano, pero él nunca se va Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia Yo no quiero media novia, no me entera quiero yo Yo no quiero media novia No voy a enterar quiero yo 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 Soñar, la luna me hace soñar Cuando en la noche se ve con su reflejo en el mar Y yo arrastro el mismo dolor La luna es una mujer, el mar es mi propio yo En esta vida no hay un sentimiento que nos despierte la misma emoción Aquel que ama tiene que ser fuerte, tiene que ser fuerte Como el amor sentir, esta locura de amar Como ese rayo de luz que está brillando en el mar La luna es una mujer, la luna es una mujer, la luna es una mujer En esta vida el amor es todo No hay otra forma de felicidad Aquel que ama tiene que ser fuerte Para no caerse en la adversidad Sentir esta locura de amar Cuando en tus brazos me das toda la felicidad Soñar, la luna me hace soñar Cuando en la noche se ve con su reflejo en el mar La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Y con todo gracias al amor Y con todo gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Todo es diferente gracias al amor La felicidad La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Cha cha, 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 cha Me a dios jamás Te le doy tal toma Ojo, ojo, ojoő, ójo, oh Hoy 때 baila a cantar bills, ja, 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 ja ­ Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado Since nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor La felicidad, de sentir amor, voy a hacer cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, voy vuelvo a cantar, gracias al amor La felicidad, de sentir amor, voy a hacer cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, voy a hacer cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, voy a hacer cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, voy a hacer cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, voy a hacer cantar a mi corazón Tus ojos claros de dulce mirar me enamoraron con facilidad Tu suave piel es una tentación, eres la trampa de mi corazón Tu boca es un vicio fatal, de cual me resulta imposible escapar Cuando sonríes, tiemblo de emoción, eres la trampa de mi corazón Hay un lugar en mi corazón que no se llena, si no es con tu amor Dame tu mano y vamos mi amor, hay un camino para los dos Tus ojos claros de dulce mirar me enamoraron con facilidad Tu suave piel es una tentación, eres la trampa de mi corazón Si te decides, vámonos ya, que no hay más tiempo para jugar Y si no vienes, deja por favor de ponerle trampas a mi corazón Hay un lugar en mi corazón que no se llena, si no es con tu amor Aquí este fuego se terminó, ya no hay más trampas, ya no hay más trampas Para mi corazón Para mi corazón La barranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad Otra vez señor don coche, cuando tenga che, chevecha nomás Si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta, para poder madrugar Porque así cuando tenga che, yo podré tomar, chevecha nomás Que chavoccia la chevecha, que ché chuve a la cabeza Anda chava chuve chive, un tomacho de chevecha Un tomacho de chevecha, anda chava chuve chive Que chavoccia la chevecha, que ché chuve a la cabeza En Rosario me invitaron a una fiesta, me torví mi buena siesta, para poder madrugar Nos pusimos todos a cantar, también a tomar, chevecha nomás Dos veces mendocinos y salteños, tus humanos santiagueños, se pusieron a cantar En la fiesta que dio don coche, allá en Santa Fe, chevecha nomás Que chavoccia la chevecha, que ché chuve a la cabeza La macchava chuve chive, un tomacho de chevecha Un tomacho de chevecha, la macchava chuve chive Que chavoccia la chevecha, que ché chuve a la cabeza Que chavoccia la chevecha, que ché chuve a la cabeza Que chavoccia la chevecha, que ché chuve a la cabeza La macchava chuve chive, un tomacho de chevecha Un tomacho de chevecha, la macchava chuve chive Que chavoccia la chevecha, que ché chuve a la cabeza Que ché chuve a la cabeza La macchava chuve chive No te olvidaré, nunca jamás No te olvidaré, nunca jamás Ya lo verás Como esta canción, que se inspira en ti Este gran amor, que perdura así En mi corazón, en mi corazón En mi corazón, casi sin razón En mi corazón, casi sin razón No te olvidaré, nunca jamás Tú mi eterno amor, siempre serás Pero lo que ves, increíble Es que alguien tan sensible Pueda jurarte Que nunca me olvidarás Y ya lo verás En mi corazón, casi sin razón ¡Cajo las manos! Veo el corazón Unos pues En mi corazón Y ya lo verás En mi corazón Lo verás Y ya lo verás Que la madre Pueda jurar Learn Tiene la madre No te olvidaré, nunca, jamás Tú mi eterno amor, siempre serás Pero lo que ves, increíble Es que alguien tan sensible Pueda jurarte que nunca me olvidarás ¿Dónde estás tú? A quien llamo, sin comprender que te amo Como siempre te adoré Paz fugitiva cual mi alma Que por ti perdió la calma Porque no te he vuelto a ver Y los sueños que se van Son los sueños que no volverán Aunque no pienses volver En mis sueños te diré Regresa Agua, 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 agua Ven Agua, 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 agua No huyas más Ven fugitiva Quiero saber Si volverás Si piensas que en mi vida un día volverás Y los sueños que se van Son los sueños que no volverán Son los sueños que no volverán Son los sueños que no volverán Aunque no pienses volver En mis sueños te diré Agua, 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 agua Agua, 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 agua No huyas más Ven fugitiva Quiero saber Si volverás Si piensas que en mi vida un día volverás Si piensas que en mi vida un día volverás Si piensas que en mi vida un día volverás Si piensas que en mi vida un día volverás Si piensas que en mi vida un día volverás Si piensas que en mi vida un día volverás Si piensas que en mi vida un día volverás Si piensas que en mi vida un día volverás Si piensas que en mi vida un día volverás El mar que un día fue espejo de mi amor Al irte tú cambió su luz Hundiendo en la sombra mi vida El mar nos separó dejándome morir Y entre sus olas se llevó tu imagen por mí tan querida El mar puede cambiar la vida de los dos El mar te hará olvidar que todo terminó El mar ser otra vez testigo de mi amor Y entre sus aguas me traerá Tu imagen que tanto he amado El mar te hará olvidar Que todo terminó El mar será otra vez testigo de mi amor Y entre sus aguas me traerá Tu imagen que yo tanto amo Tanto amo Amor Oh, qué magnífico esplendor Tú me miras y siento que todo se enciende a mi alrededor Y en el aire un perfume de rosas envuelve si estás junto a mí Y no preciso más para ser feliz Oh, qué bonita sensación El sentir en tus besos la miel del panal de tu corazón Y las cosas más bellas de tu alma que me alejan del dolor Oh, qué hermoso resplendor Y en el aire un perfume de rosas Me envuelve si estás junto a mí Y no preciso más para ser feliz Oh, qué fantástica emoción El sentir tu sonrisa como una caricia en mi corazón Tu mirada ilumina mi vida Y nada me hace tan feliz Porque cuánto puedo amar en esta vida Lo amo en ti Qué hermoso resplendor Amor 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 Ayer te dije que partía, ya ves, no lo pude cumplir Tal vez fue una tontería partir así, dejarte allí Quiero volver, volver a ti, no, no puedo resistir Y así, ya no quiero vivir Déjame intentar, solo una vez más Piensa, que en todo nuestro amor, somos tú y yo Sé que fue mi error, nunca supe amar Necesito tu perdón Ya ves, fui tonto en no creerte Tu amor, así se me escapó No hay futuro sin tenerte Vivir así, vivir sin ti, no puedo más Regresa a mí, rogar, no es fácil, ya lo ves Más hoy, lo haré para mi bien Déjame intentar, solo una vez más Piensa en todo nuestro amor, somos tú y yo Sé que fue mi error, nunca supe amar Necesito, por favor Una oportunidad Una oportunidad Yo te extraño de mi vida Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás, yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de mí Tú eres lo más lindo de mí, tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás, yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida Las alegrías son mi sueño En la noche son la luz de mi día Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Me doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Mi vida comienza cuando te conocí Tú eres lo más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Me doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Mi vida comienza cuando te conocí Hey! 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 Cha-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! ¡Camelia! ¡Camelia de mi corazón! ¡Camelia! 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 ¡Camelia de mi corazón! ¡Tú sabes mucho de geometría! ¡Pero no entiendes nada y nada de amor! ¡Camelia! 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 ¡Cateral! ¡Camelia! ¡Camelia! Gracias por ver el video